La siguiente va a ser esta pelotita. Yo voy a utilizar papel rojo y vamos a cortar 4 veces el tamaño de la pelota a lo ancho y 3 a lo alto aproximadamente. Lo doblaremos por la mitad. Y le pondremos unos trocitos de cinta adhesiva. Haremos una dobleza aquí más o menos del tamaño de la pelota. Y lo abriremos y doblaremos de esta manera. Primero un lado. Y luego el otro. Doblaremos los picos hacia adentro. Le pondremos un poco de cinta. Y ya lo tenemos. La abrimos. Metemos la pelota. Y ahora le daremos la vuelta y haremos unas dobleces de esta manera. Pondremos un poco de cinta adhesiva. Haremos un par de agujeros. Y le meteremos una cinta. Yo estoy utilizando una de organza. Le haremos un lazo. Cortaremos los flecos. Y listo. Y aquí lo tenéis con un lazo más grande que creo que queda mucho mejor. ¿Qué os parece? Cuervo. ¿Qué os parece? Bye. Dónde. No. ¡Gracias!